Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día Viernes 26 de abril, episodio número 340, titulado Esperando buenas noticias, sintonía y comenzamos Buenos días de nuevo, es viernes, ya estamos aquí de nuevo, un viernes más con buenas noticias pero sorprendentemente no vamos a escuchar buenas noticias ni de vuestras voces ni del mundo porque el esperar buenas noticias o esperar, mejor dicho, el audio que me falta para tener un programa completo con vuestras voces, con vuestras buenas noticias, me ha hecho reflexionar sobre la espera sobre todo cuando estamos esperando que pase algo Muchas veces el estar esperando algo nos hace estar muy atentos a todo a la expectativa, deseosos de que llegue ese momento y eso a veces genera unas expectativas que luego se pueden cumplir o no y por eso, bueno, el episodio de hoy quería hablarte de esta sensación quería compartir contigo lo que es estar esperando durante varias semanas que llegue un audio, que tampoco es mucho, pero parece ser que se resiste y uno puede venirse abajo y decir, no llega el audio, la gente no se anima bueno, entrar en un bucle de pensamientos negativos o estar expectante y contento cada día diciendo a lo mejor hoy llega, a lo mejor hoy llega, a lo mejor hoy llega a lo mejor este viernes puede hacer el episodio con las voces de los oyentes pero no pasa nada, yo opto por la segunda opción y quiero compartirla contigo por eso porque si estás en un momento de que estás esperando algo que optes por esta manera de verlo porque después puede suceder o no y es importante saber lo que puede ser que llegue o que no llegue pero eso no puede variar ni tu ilusión, ni tu entusiasmo, ni tu compromiso con eso que estás haciendo y es lo que me está pasando a mí yo quiero seguir haciendo el podcast quiero seguir intentando las buenas noticias de los viernes y sé que llegará tarde o temprano pero el que no llegue no puede hacer que decaiga mi ánimo, mi entusiasmo, mi compromiso y quería compartirlo contigo por eso para que tú si en tu vida estás ahora mismo viviendo algo similar que estás esperando algo y no acaba de llegar que optes por seguir tu camino con alegría con una sonrisa y que vivas feliz y podrá llegar o no podrá llegar pero vívelo de una manera positiva porque si lo piensas bien cuántas cosas esperamos en la vida incluso muchas veces somos más felices durante la espera porque estamos creando una idea de cómo va a ser una ideal y luego cuando llega no es tanto y quizás hay veces incluso que hasta es peor cuando llega pero el estado de espera muchas veces es un estado de excitación y de alegría y es a lo que quiero que te enganches a que disfrutes ese momento no porque llegue no llegue como decía antes sino por ese estado que te hace estar así creo que lo puedes trasladar luego a tu vida a tu día a día, a todo vivir siempre, como digo otras veces con admiración, con expectativas, con ilusión, con ganas no de este hecho en concreto sino de toda tu vida de la cantidad de cosas que te pueden pasar porque si lo piensas bien este hecho de vivir con emoción a la expectativa de que llegue algo bueno está en nuestras mentes o sea que lo podemos crear en cualquier momento no es que tenga que venir externamente algo de fuera y tú esperes que llegue esa sorpresa o ese hecho que te hace tanta ilusión sino que tú, con tu propia mente puedes pensar que en tu vida te va a pasar algo muy bueno lo que tú quieras o que vas a disfrutar de, no sé de unas vacaciones en un sitio determinado dentro de no sé cuántos años el solo hecho de tener eso en tu mente te va a mantener vivo te va a mantener alegre, con ganas con la expectativa a tope, con ilusión y eso lo puedes crear tú solo y siempre digo creo que es importante saber que puede pasar o que no y que puede ser que incluso ocurra pero después lo que ocurre no sea tanto como has imaginado pero eso en ningún momento te puede llevar a la decepción a la desilusión a nada de eso porque es el error en el que caemos muchas veces luego es disfrutar tanto la experiencia de espera como la experiencia de disfrutarlo e incluso, como he dicho puede ser que no suceda puede ser que nunca llegue el audio que estoy esperando ¿te imaginas? que llevamos aquí mil episodios y no ha llegado todavía el audio que falta puede ocurrir pero eso no tendría por qué bajar ni un momento ni mi compromiso, como decía antes ni mi ganas de hacerlo ni mi ganas de solicitar ese audio ni tus ganas de esperar cada semana a ver si llega porque imagino que los que habéis mandado ya el audio estaréis diciendo oye, ¿y cuándo suena mi voz? quiero que se escuche y incluso puede ser algunas noticias que hay alguna que creo que me llegó hace ya casi dos meses imagina lo bonito que va a ser escuchar algo que te hizo feliz hace dos meses cuando lo escuches de nuevo esa persona que la ha mandado va a recordar un buen momento también de su vida y le va a parecer casi ajeno o sea que creo que va a ser súper chulo el día que llegue ese momento y mientras pues aquí sigo como te he dicho esperando buenas noticias y por eso he titulado el episodio así te animo a mandar tu buena noticia hoy un día ideal para hacerlo sabes que mi página web alvarorroa.es en la parte superior derecha tienes un botoncito para enviar un audio de 10, 15, 20, 30 segundos contando algo bueno que te ha pasado y como siempre digo cosas que no sean noticiables en un medio de comunicación si lo son perfecto pero el simple hecho de despertarnos cada día de que te hagan un desayuno de comprarte no sé unos zapatos que te gustaban de encontrarte con un amigo que hacía tiempo que no veías de salir a pasear de ver un pájaro comiendo no sé en el césped hay cantidad de cosas pequeñitas que son muy importantes que son muy buenas noticias lo que ocurre que estamos tan acostumbrados a verla que le quitamos importancia por eso lo que reclamo con este espacio es eso hoy quiero pedir que llegue ese audio y si no llega no pasa nada aquí seguiré pidiéndolo aquí seguiré trabajando por este espacio de los viernes y por el resto de la semana y el día que llegue lo disfrutaremos todos como he dicho antes en mi página web alvaroroa.es puedes encontrarme contactarme ver mucho más sobre mí y enviar buenas noticias gracias por estar al otro lado por suscribirte por compartir por hablar a más personas de energía positiva es lo que hace que sigamos creciendo el grupo de facebook te lo recuerdo también está ahí abierto bueno no está abierto está cerrado pero puedes pedir entrar como lo hace mucha gente y así bueno nos conocemos los oyentes nos ponemos cara incluso pues lo que se está haciendo es compartir buenos pensamientos buenos deseos para el resto de integrantes del grupo y que haya un ambiente sano positivo y con ganas de apoyar a nuestros semejantes es viernes llega el fin de semana momento de desconectar de estar contigo mismo de pasar tiempo con tu familia con tus amigos contigo mismo leyendo paseando en la naturaleza con tu mascota hagas lo que hagas trata de alejarte de los dispositivos móviles que tanto nos absorben en estos días y verás que encuentras dentro de ti cosas fascinantes así que nos vemos el lunes o mejor dicho nos escuchamos el lunes a partir de las 7 de la mañana si lo haces a través de cualquier dispositivo móvil digital 8 y cuarto si lo haces en Radio Vallecas y como siempre ya sabes disfruta sea más leve con los demás y sonríe feliz fin de semana ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal!